Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. Hagamos ante todo una definición. Los proyectos de desarrollo local se establecen como vía para materializar las estrategias de desarrollo municipal y provincial sobre la base del aprovechamiento de recursos endógenos, las capacidades de los grupos y actores y el carácter participativo de su gestión. ¿Ya lo escuchó? Ese será el tema que nos ocupe en nuestro encuentro de hoy. En línea es el programa económico de Perla Visión. Un proyecto de desarrollo local debe ser una construcción colectiva que moviliza recursos del territorio en cuestión y que tiene como fin contribuir a la sostenibilidad de la gestión que realiza. Keila, gracias por acompañarnos y de coincidir con la afirmación que acabamos de dar sobre los proyectos de desarrollo local. ¿Serían este tipo de gestión una contribución a la sostenibilidad económica y social? Cuando hablamos de sostenibilidad económica tenemos que tener en cuenta muchos factores. Desde qué bien y servicio van a producir, qué servicio se va a prestar y cómo tú lo vas a manejar. qué valor agregado le vas a dar a esos servicios y cuán efectivo puede ser en la población, en la localidad que se encuentran estos proyectos de desarrollo local. También podemos decir que no solamente miramos la sostenibilidad económica, también está la ambiental y la social. Cuando hablamos de la ambiental son muchos los factores que están incidiendo en esto. Desde el equipamiento que vamos a poner en práctica, en marcha en cada proyecto de desarrollo local. ¿Cuál va a ser el impacto que van a tener estos proyectos en el ambiente? Y en la parte social, cuántos empleos vamos a crear, qué es lo que vamos a vender, de qué manera, cómo le vas a llegar a esa población, cómo vas a satisfacer necesidades que hoy están imperantes en esa población que hoy gritan determinadas demandas, determinadas necesidades y que los proyectos un tanto hacen que estas demandas y estas necesidades poderlas, cómo se dice, satisfacer. En un momento excepcional como el que nos encontramos, los proyectos de desarrollo local pudieran ser un paliativo o la solución. Sería la solución de muchos de los problemas que hoy tiene la población y las comunidades como tal. Y deberíamos entonces insertar cada actor económico que hoy confluye en el municipio, en el territorio, y que esos actores económicos conozcan cuáles son las posibilidades que brinda el proyecto de desarrollo local. Porque brinda muchas posibilidades, desde los temas crediticios, desde los temas impositivos. Y además, como decía anteriormente, nos eleva calidad de vida, impulsa, porque crea empleos, no solamente para jóvenes, mujeres, también para la tercera edad, según el alcance de esos proyectos de desarrollo local. Le incorpora valor a los productos y servicios que hoy tenemos en cada uno de esos proyectos. Y también canalizan diferentes formas de financiamiento que nos permiten también llegar a soluciones determinadas en esas problemáticas de la población. Y eso es lo que queremos, impulsar los proyectos de desarrollo local que nazcan desde las comunidades, que se enlacen con las estrategias de desarrollo que nos dan la prioridad en el municipio, por donde tenemos que empezar a ir conduciendo las necesidades y los problemas. El desarrollo local es la construcción de una infraestructura inclusiva basada en la comunidad que pueda responder de la forma que sea necesaria para afrontar los desafíos, aprovechar los recursos y crear un cambio social positivo. El Centro de Gestión e Innovación para el Desarrollo Local, CIGEDEL, en el municipio de Cienfuegos, ofrece asesoría a actores económicos como MIPIMES, trabajadores por cuenta propia, proyectos de desarrollo local, entre otros. Un trabajo abarcador el del CIGEDEL, sin embargo se tiene la percepción de que en su mayoría los proyectos de desarrollo local están enfocados hacia la cultura. Cuando hablamos del municipio de Cienfuegos, lógicamente una de las potencialidades fundamentales es la cultura y el patrimonio y a la vez también es un baluarte de la identidad nacional. Ahora, la cuestión es si nosotros nos dedicamos solo a promover la cultura sin concentrarnos en cómo sostenerla. Y yo creo que ahí va uno de los alcances o de las oportunidades que le brindan un proyecto de desarrollo local. Desde los primeros pasos donde nosotros nos dimos cuenta de que contamos con grandes potencialidades para poder no solo promover la cultura sino también sustentarla, entonces lógicamente considero que cuando usted la pone en valor y ese valor no solo está dirigido a promoverla sino también a buscar las formas de gestión que permita sustentarla económicamente, entonces lógicamente es por ahí por donde arrancamos. ¿Se puede hacer economía desde la cultura más allá del aporte espiritual? Usted pone en valor la cultura y puede generar desde un concepto de economía cultural creativa una forma de gestión mediante el proyecto que le permita a inmuebles, a los saberes populares, al patrimonio cultural inmaterial, dinamizar una zona mediante un efecto de creación de empleos y también que le permita ser capaz de desarrollar determinadas actividades que pueden ser incluso comerciales ya desde el empleo de la cultura y que lógicamente provocan un cambio y una sustentabilidad ya sea para un museo, un museo que le permita a este reparar, sostenerse, refuncionalizarse como es el caso por ejemplo de algunas experiencias que nosotros tenemos de proyectos de desarrollo local donde hemos puesto en valor el patrimonio y la cultura, dígase el proyecto de desarrollo local Museo Palacio Ferrer, Museo de las Artes Palacio Ferrer, dígase la experiencia que tenemos en este sentido de cómo se armoniza cultura y economía en el Museo Provincial, Museo Nuestra Señora de Jaua, la fortaleza en el Consejo Popular Castillo Sen, y son proyectos de estrella que han demostrado poniendo en valor el patrimonio y la cultura, mecanismos o formas de gestión que le han garantizado hasta el día de hoy la refuncionalización, la sustentabilidad y la generación de empleo mediante un proceso también que puede ser no solo del cobro por puertas, sino también actividades que van en cuanto a la articulación con otros actores. Quizás el proyecto más conocido y consolidado es la zona creativa Trazos Libres. Te propongo que nos acompañe a caminar sus calles, lo conocemos mejor, y comprobamos ese impacto que tanto escuchamos hablar. Además de esta mejora, digamos, de llevar el arte hacia las fachadas de las casas, ¿con qué otros proyectos, digamos, qué otro aporte hace la zona creativa Trazos Libres, digamos, al desarrollo socioeconómico del municipio de Cienfuegos? Bueno, primero que todo, el hecho de que estos murales sean reconocidos por los propios vecinos y por los habitantes de la ciudad como un sello identificador de lo que es la zona creativa que también está inmersa en el Distrito Cultural. O sea, es una estrategia de identificación. ¿Hablamos del Distrito Cultural La Gloria? Es un identificador que pretende atraer al habitante, al visitante, al foráneo, para apreciar esta galería abierta, que pretende también establecer un diálogo con el observador. Bueno, me dices que las personas, por supuesto, tienen una incidencia, y yo veo esa incidencia incluso cultural, porque, no sé, de vivir aquí, yo le pudiera contar a una persona que nos visita cuál es la historia de mi vivienda, cómo vivo, no sé, cómo participo, incluso la profesión que tengo, cómo la ejerzo. O sea, ocurre eso naturalmente cuando ustedes hacen sus actividades. Sí, eso fluye de una manera orgánica, y por ejemplo, aquí estamos muy cerca del mural de la Perla del Sur, que cuenta, lo pongo de referencia porque es un valor cultural importante de la zona. En esta casa se fundó la cervecería Perla del Sur, con una cerveza local que tuvo muy buena aceptación en la década de 1940. Todavía es habitada por las familias de los fundadores de la cerveza, y fue muy bonito, pues, que un artista de la región, en este caso Ismael Rodríguez, que graduó en 1990, asumiera la historia, se nutriera de ella, y la revertiera en ese mural que hoy la gente reconoce. Incluso vienen personas y preguntan, es que aquí venden cerveza, y entonces el dueño de la casa hoy, pues, muestra cuáles fueron los fundamentos de este mural, y cuáles fueron la historia, la fotografía, y los documentos legales que todavía conservan, que además son muy interesantes, de la que fuera la cervecería Perla del Sur. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido. Un placer, un placer para atrás. Concluyamos entonces que un desarrollo local efectivo reduce disparidades, genera empleos, y multiplica empresas, aumenta la inversión del sector privado, además de aumentar la coherencia y confianza de las estrategias económicas locales. La semana que viene estaremos nuevamente con usted, y recuerde, solos, vamos más lentos, juntos podemos lograrlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!